Constantemente estoy trayéndoles a ustedes contenido bastante variado y en el día de hoy el objetivo es empezar con una nueva serie que anteriormente les mencioné en la comunidad de mi canal que hay una sección que se llama comunidad y ahí les pregunté que si querían que empezáramos con esto y ustedes me dijeron que sí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cada cuenta CAD o cada depósito de bajo monto como ustedes quieran llamarlo Esto los hará recordar mi serie de la mejor cuenta de ahorros donde analizamos prácticamente todos los bancos y todas las cuentas de ahorro que hay Quizá nos faltó una que otra, si ustedes creen que analicemos una en específico pues me lo dicen Pero en este caso vamos a empezar con esta nueva en donde vamos a hablar directamente de todas las cuentas CAD En este caso empezamos por la más grande, por Neki, obviamente vamos a verla en profundidad, vamos a analizar su página, toda la información que nos ofrece y así haremos con todas las otras plataformas Aquí siempre lo digo y siempre lo resalto, lo primero voy a hacer una lista de reproducción en donde ustedes van a poder encontrar todos los videos para que vean uno a uno los análisis Y en segundo lugar, estos videos son como una wiki en donde ustedes pueden encontrar no solamente información dentro del video que yo les brindo sino también ustedes mismos en los comentarios pueden dar su opinión, pueden decir no, a mí me parece que Neki esto, Neki lo otro o directamente con cualquier otra plataforma de la cual hablemos en estos videos que vamos a hacer a lo largo posiblemente el año o el mes, depende de cuántas plataformas hayas y cuántas analizamos Así que vamos a empezar ya con este video Bueno, por aquí directamente tenemos la plataforma de Neki Lo primero que vemos y por lo que ellos más resalta e incluso por lo que yo utilizo directamente Neki es por este tema de Paypal, de cosas internacionales En este caso pues sí, por medio de Neki podemos recibir directamente giros internacionales pero a su vez también tiene el servicio de Paypal que podemos directamente traer dinero a través de esta plataforma lo cual prácticamente es la única que cuenta con esta opción así que con esa me quedo Obviamente hay otras plataformas, no depósitos de bajo monto como lo es Neki sino otras plataformas que nos permiten traer dólares incluso a través de la vivienda incluso a través de otras plataformas pero en este caso estamos analizando esto directamente versus otras cuentas que se asimilen pues a Neki pero digamos que en cuanto a esto no tendrían ningún tipo de competencia como vemos aquí está lo principal entonces para llevar al mundo en tu Neki y seguir en contacto Paypal, Paypal es esa opción como les decía que yo personalmente utilizo y es la única por la que utilizo Neki realmente lo otro que me lleva a utilizar a Neki a mí personalmente es todo el tema de que han hecho muy buena publicidad o quizá porque fue una de las primeras aplicaciones que se vendió como tal de esta forma simple, sencilla, fácil para cualquier persona pues se volvió muy popular entonces en cualquier parte podemos pagar con Neki eso sí no se lo quito hay muchos corresponsales porque directamente son los corresponsales de Ancolombia y en todos los restaurantes, todos los sitios a los que voy siempre digo como puedo pagar con Dayplata, puedo pagar con Movi puedo pagar con otra aplicación y dicen no, solamente aceptamos Neki incluso a las afueras por ejemplo yo estoy en Bogotá a las afueras de Bogotá digamos en tipo pueblo o cosas así siempre es Neki en todo el país prácticamente Neki es el que gobierna el que está de primeras en este estilo de cuentas eso también me hace pues utilizarla luego encontramos la tarjeta que realmente en cuanto a esa no hay mucho beneficio lo único es que de vez en cuando pues nos dan ciertas promociones de resto pues digamos que esta cuenta no nos da ningún tipo de rentabilidad la tarjeta no nos permite retirar en cajeros así si ustedes se lo preguntan no podemos retirar nunca en ningún cajero ni en Bancolombia ni en ninguna otra entidad la tarjeta solamente sirve para realizar pagos obviamente ya sea de forma digital o de forma física luego tenemos esto que esto lo asimilo mucho a todas las herramientas que tiene Neki y es que tiene demasiadas herramientas eso me gusta ellos lo llaman como tal armario en donde están todos los servicios que ofrecen pago de servicios pago de administración todo este tema incluso cosas así de viajes pinbus hopper y todo este tema pero realmente esto ya lo vamos a ver más adelante otra cosa por la que se característica muchísimo Neki y que otras plataformas no lo tienen son todos sus préstamos porque hay un préstamo que se llama propulsor otro paracaidista bueno hay muchísimos sinceramente no los conozco muy a profundidad ¿por qué? porque nunca me lo han querido dar y no sé si es que es muy difícil o es para cierto sector de personas o es que no uso Neki lo suficiente porque sé incluso a personas cercanas a mí que tampoco se los han dado pero muchos de ustedes sí me han comentado en los videos como a mí sí me dieron el préstamo a mí sí me dieron el préstamo entonces eso me hace pensar ¿qué es lo que necesita Neki para dar estos préstamos? y la otra cuestión es que bueno de todas las aplicaciones que es la que vamos a ir directamente comparando la única que he visto que más o menos ofrece algo similar obviamente es Davi Plata que ahorita está empezando a dar como unos créditos e incluso tarjetas de crédito que son de Davi Vienda pero las dan a través de Davi Plata es algo loco ahí y pues esta nueva plataforma que recientemente salió que es a través de Banco Colombia que se unió y que gracias al sueldo que tú tengas se generan como un préstamo etcétera pero digamos que no la comparo mucho porque este préstamo no es necesariamente de nómina ni nada por el estilo sino que directamente es a nuestra cédula y nosotros la vamos pagando ahí tal cual bueno y aquí ya entramos a todo el tema que les quería comentar y es lo del armario aquí ya tenemos específicamente todo lo que nos permite hacer Neki y es cubre las necesidades de tu hogar puedes pagar los servicios prepago TV, internet, telefonía o pagar la administración entonces digamos de cierta forma esto nos genera una facilidad bastante grande sin embargo por ejemplo en comparación a ClaroPay que de cierta forma es similar pero no tanto con Neki pues también nos permite hacerlo pero por lo menos nos da un cashback o hay otra aplicación que se llama Págalo que si quieren que traiga un video me lo dicen o si no pues es que no hay ninguna otra aplicación o sea de resto todos los depósitos de bajo monto permiten la gran mayoría hacer pagos directamente de servicios pero prácticamente ninguno nos da un beneficio una promoción un descuento un cashback o algo a no ser que sea ClaroPay y todo este tema así que bueno por esa parte pues tendríamos un servicio bastante bueno porque muchas personas nos interesa hacer este pago de servicios por medio de la aplicación luego más abajo tenemos lo de muévete por tu ciudad sin contratiempos en transporte y es que podemos recargar directamente la tarjeta de Cívica esto es exclusivamente como saben para Medellín en este momento no existe algún servicio similar para tu llave aquí en Bogotá o para el mío creo que se llama Cali o no me acuerdo donde era que era el mío perdón pero bueno podemos tener este servicio al menos en Medellín y eso es algo bastante bueno obviamente también sabiendo de que Neki pues de cierta forma es de Bancolombia y Bancolombia pues centralmente viene de Medellín entonces esto quizá indirectamente llega a ayudar a que esto sea principalmente en Medellín luego por aquí tendríamos el tema de recarga celular entonces como saben podemos recargar Claro, Tigo como ven aquí Movistar, Virgin Wow, Móvil Éxito, ETV Cali y pues directamente podemos hacer algo que es muy chévere que es comprar directamente los paquetes anteriormente si no estoy mal no sé si era Neki o en otras aplicaciones que solamente podamos recargar por cantidad de dinero y eso era horrible porque tocaba primero recargar luego a través de celular comprar el paquete luego con el paquete ya utilizarlo acá directamente ya podemos pagar el paquete de celular enviarlo directamente a la SIM card bueno al número y ya ahí directamente ya queda activado para que la persona lo pueda utilizar esto de recarga celular nuevamente como les digo no tiene ningún cashback ningún beneficio simplemente pues lo podemos hacer sin necesidad de una tienda pero no recarga aunque creo que ya casi nadie hace eso o no sé díganme ustedes pero digamos que esa sería la única ventaja en este momento luego en el sector de entretenimiento tenemos que podemos pagar plataformas como son Spotify o Deezer pero no tiene ni YouTube Music ni Apple Music nada de esto solamente Spotify y Deezer esto lo especifico no enseñas de echarle la mala Neki o algo por el estilo para que ustedes no le esté empezando sino que en futuros videos también esto mismo lo vamos a analizar vamos a ver qué otra plataforma quizá puede llegar a ofrecer Apple Music o Amazon Music o algo similar y ahí uno dice ah bueno entonces esta sería una ventaja frente a Neki o bueno en este caso solamente tendríamos estas dos y nos faltarían todas las demás en streaming también podríamos hacer compra de códigos en Netflix para que podamos pues directamente tener algún plan con este servicio de streaming obviamente aquí lo mismo no tenemos Prime Video no tenemos Disney Plus no tenemos nada de esto solamente y exclusivamente Netflix y por último tenemos la posibilidad de pagar DirecTV Pre-Pag ellos tienen como una especie de alianza con Hopper como ven acá para poder obtener directamente pues estos viajes con ellos a través también de pagar con Neki y podemos llegar a de cierta forma a veces obtener descuentos pagando con la tarjeta Neki esto constantemente estaría llegando a su correo electrónico pero como les digo en cuanto a la tarjeta digamos que este sería el único beneficio y también tenemos la posibilidad de comprar a través de Pinbus pues obviamente directamente para viajar en bus a través del país esto de Hopper quizá lo podemos comparar un poco en Rappi aunque Rappi no tiene como tal agencia sino tiene directamente Rappi Travel y Rappi también lo vamos a traer acá porque está Rappi Pay que a pesar de que es muy similar a David Plata pues de cierta forma tienen alguna diferencia y esto podríamos llegar a utilizarlo en el video pues para que ustedes vean que también por la parte de Rappi tendríamos esto pero bueno en el caso de Neki tenemos Hopper algo que sí hay que anotarle a Neki es que intenta atacar por así decirlo todos los servicios y tener un todo en uno y eso de cara pues hacia los consumidores hacia nosotros nos llega a servir bastante porque realmente a nosotros nos beneficia pues no tener que traer una aplicación para una cosa y otra para otra cosa sino que en Neki tendríamos todo por ejemplo aquí tenemos este servicio de telemedicina que a través del teléfono nos puede llegar a atender un doctor y esto directamente agendarlo a través de Neki que ellos tienen ahí como tal el servicio y sin necesidad de salir de la casa pues ya tendríamos una seta médica completamente virtual luego el pago de SOAT como les digo o sea está todo incluido dentro de esta aplicación también quizá por esto es que muchas personas les gusta utilizarla no solamente porque ha sido prácticamente la primera en llegar o la más posicionada sino porque es que tiene demasiados servicios aunque en el caso de SOAT nuevamente tengo que decir lo de Rappi es que Rappi también permite comprar el SOAT a través de ellos pero bueno entonces también podemos comprar el SOAT como saben aquí en Colombia el seguro obligatorio de tránsito creo que se llamaba o algo así pues bueno ahí lo tenemos bueno aquí hay algo que últimamente no sé si es por parte de esta aplicación que se llama Tu Orden o quizá por parte de las mismas plataformas que han querido incluir a Tu Orden pero ellos tienen como un servicio de domicilio como en exclusivamente en Bogotá o en Ibagué no está en Medellín no está en Cali no está en otros lados o quizá cuando ustedes estén viendo este video ya lo hayan agregado en otras partes pero esto de Tu Orden he visto que lo han agregado por ejemplo en ClaroPay como hablábamos anteriormente e incluso en algunas otras aplicaciones de este estilo también han agregado para poder pedir a través de ellos pues digamos que indirectamente porque tan pronto ustedes entran y quieren hacer alguna orden a través de Tu Orden que se llama la aplicación les dice que van a salir de Neki o que van a salir de ClaroPay bueno que ya no están digamos haciendo una transacción directamente con Neki y que cualquier problema duda o cualquier cosa que tengan tienen que comunicarse directamente con Tu Orden entonces digamos que no sería algo tan dentro de Neki no sería una especie de colaboración que podríamos llegar a usar esta es otra cosa que siento que no sé o sea de cierta forma Neki está sectorizada o está segmentada para cierto tipo de usuario digamos Neki ha logrado acaparar por ejemplo una audiencia bastante joven pero también este tipo de personas que trabajan a través de estas plataformas de Leonisa Jambal Dupré Levón Alimentos Cárnicos y todo este tema que en cierto momento era algo muy a la antigüita que simplemente era con revista y ya y vea y esto lo que compra y esto lo que paga y ya yo lo pido y le llega y todo este tema pero aquí ahora es como un poco más digital un poco más virtual y hace las cosas más fáciles porque la persona directamente ofrece a través de Neki también le pagan a través de Neki entonces recibe todo el dinero a través de allí y ya no tienen que hacer absolutamente nada más simplemente tomar su dinero y saber que eso fue lo que ganó y administrarse porque pues otra cosa que tiene muy bien Neki es todo este tema de organización en cuanto al bolsillo en cuanto a las metas en cuanto al colchón todo eso que uno puede estar organizando para tener no todo el dinero ahí desparramado por todas partes como en un principal sin saber a qué vas a destinar el dinero sino que puedes crear diferentes bolsillos que si esto es para vivienda que si esto es para transporte o en este caso esto es para el catálogo esto es para ventas es para compras etcétera etcétera entonces eso es algo también bastante bueno por parte de Neki que otras plataformas lo tienen pero no he visto creo que ninguna con una organización tan grande como la tiene Neki bueno y al final vamos a tocar los puntos malos porque sé que hasta el momento de hoy pues he venido hablando todas las características incluso cosas muy buenas pero también hay cosas malas que vamos a tocar más adelante pero bueno para finalizar tenemos los dos tipos de préstamos que nos ofrecen está el préstamo propulsor que es de 500 mil pesos a 5 millones que lo podemos pagar hasta a 24 meses y todo esto directamente se hace a través directamente de la aplicación de Neki luego tenemos el préstamo salvavidas que es de 100 mil pesos a 500 mil pesos y dice desembalate en minutos y paga los pendientes del día posiblemente este como les digo no lo conozco muy bien porque siempre he intentado solicitarlos para aprobarlos pero nunca me los aprueban pero si no estoy mal uno de estos dos si no estoy mal es este es directamente dirigido a personas que no tienen historia del crediticio entonces por eso el nombre como préstamo salvavidas y en este caso el préstamo propulsor o no sé si era al revés pero una vez había leído como la descripción y decía como que uno era para personas que ya tenían historia del crediticio y otro era para personas que no pero ninguno de los dos me los han aprobado así que hay ni idea que está pasando luego ya pues profundizar un poquito más en lo que yo les decía de lo de traer plata al extranjero es exclusivamente con Paypal simplemente se enlaza eso sí tiene cierta comisión obviamente y además tiene que ser su misma cuenta eso podría ser alguna limitante para algunas personas porque digamos si ustedes tienen su nombre su cuenta de Neki a nombre de Julito pues entonces su cuenta de Paypal tiene que estar a nombre de Julito y lo otro es que su cuenta de Neki es colombiana por lo que su cuenta de Paypal también tiene que ser colombiana y es de Estados Unidos pues no creo que logren la alianza y no podrán enviar el dinero a través de Paypal la verdad que para montos pequeños Neki resulta muy bueno quizá para montos grandes hay unas alternativas que funcionan mejor pero yo como a través de Paypal únicamente muevo montos pequeños la verdad que me encanta moverlo a través de Neki ahora en último lugar está este tema de que a través de Ria Money Transfer podemos transferir dinero internacionalmente a través de esta alianza que generó directamente pues Neki con esta nueva plataforma de Ria Money Transfer nueva en cuanto a la alianza y pues básicamente esas serían todas las características que tenemos dentro de Neki incluyendo su tarjeta su armario y todo ese tema pero hay que hablar de algo muy importante realmente para mí Neki no es nada malo o sea Neki es perfecto prácticamente pero no sé qué es lo que sucede y muchas personas dicen que ni siquiera es culpa de ellos las constantes caídas que presentan y es que de cierta forma no sé si es que no esperaban esa cantidad de usuarios tan gigante que prácticamente todo colombiano puede llegar a tener Neki hoy en día pues no esperaban esto y quizás no sé los servidores los hosts no sé cómo llamarlo pues no dieron abasto pero lo que me genera un poco de incertidumbre es como que a pesar de ellos haber visto que ya constantemente esto sigue sucediendo y sigue pasando y sigue pasando y se sigue cayendo pues no han hecho mucho de hecho en diciembre incluso también hubo caídas por parte de Neki en cuanto a que uno va a entrar estamos arreglando estamos haciendo mantenimiento y uno entiende porque muchas veces ellos envían notificaciones en donde la notificación dice oigan vamos a hacer mantenimiento listo perfecto uno entiende eso pero hay momentos en los que uno entra y no es horario de mantenimiento no hay ninguna notificación de mantenimiento y dice estamos presentando errores en este momento por favor vuelve más tarde bla 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 y ahí es donde sale todo este tema del meme de que justo cuando estoy comprando en un restaurante o cualquier cosa y necesito pagar y pues justo Neki no me funciona ah pero donde fuera la fiesta donde fuera para pagar trago ahí de una vez me sirve es que ese Neki es una locura entonces ahí es lo complicado de resto yo no le veo ningún otro problema como toda aplicación hay rumores porque directamente a mí no me ha pasado pero si he visto algunos reportes de que a veces hay plata que desaparece plata que aparece y todo ese tema de hecho algo que a mí me gustó es que a muchas personas les dieron como una bonificación ahorita a fin de año como pidiendo disculpas por todas las caídas que había tenido a través del año y que pues se disculpaban y les daban 50 mil pesos a mí no me los dieron pero pues bueno algunas personas sí así que es un detalle bastante genial que ellos mismos reconozcan sus errores y reconozcan que hicieron perder tiempo transacciones a muchas personas y pues por lo menos con 50 mil pesos pues no es mucho pero al menos es algo y es un gran detalle por parte de ellos hacer pues digamos ese tipo de regalos a las personas pero bueno hasta aquí ha llegado este video díganme cuál quieren que sea la próxima aplicación que analicemos a profundidad como les digo la idea es que ustedes en los comentarios también digan su experiencia qué les ha pasado con el dinero qué no les ha pasado y todo ese tema qué otro tema quieren que toquemos quizá no toque algo muy en específico de esta cuenta ni que ustedes quieren que hable un poco más de eso también puede ser y pues ahí en los comentarios lo espero para que ustedes me lo dejen y próximamente pues obviamente todas estas cuentas de Mobi que si iguala que si bueno Lulo no creo que entre dentro de esto no sé vamos a estar ahí mirando y pues todas estas plataformas que existen de cuentas CAT y vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria en cuanto a estas cuentas CAT también hay que hablar de eso nos vemos chao chao